¿Se puede construir una candidatura presidencial de oposición desde un PRI que ya no le está quedando nada? Están por perder el Estado de México, están peleadísimos el dirigente nacional con los gobernadores, el relajo que hubo en el Senado hace poco, que tiraron al coordinador Osorio. Es decir, son pocos y además están peleados, pero además hay un enorme desprestigio que sigue acarreando el PRI por el tema de la corrupción, por el tema del gobierno de Peña Nieto, etcétera, etcétera. ¿Cómo construir una oposición desde un PRI que sigue cargando ese equipaje y que para mucha gente es el partido político más odiado? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Arrepentidos quedaron estos PRIistas que se presentaron en el programa de Carlos Loret de Mola para alzar la mano como posibles candidatos o corcholatas por parte de la oposición o mejor dicho por parte del PRI que está totalmente desprestigiado. Claudia Ruiz, Beatriz Paredes y también Enrique de la Madrid, el Junior de la Madrid. Mis estimados amigas y amigos peroneros, vean de qué manera quedan en ridículo ante Loret de Mola que les habla de frente y directo diciéndoles que el PRI está totalmente desprestigiado y que la gente pues no se animaría a votar por ellos. Vamos a escucharlo mis estimados peroneros, imperdible video donde solitos, solitos se ponen el pie, solitos se hunden estos PRIistas. A pesar de que ustedes ya levantaron la mano, a pesar de que llevan una pasarela, a pesar de que varios llevan semanas o meses en campaña diciendo yo quiero, yo propongo, lo digo, la gente en la calle sigue diciendo no hay nadie de oposición. Eso quiere decir que no están prendiendo, que no están emocionando. ¿Qué contestan a eso, Claudia Ruiz Macía? Yo te diría, urge una definición de cuál va a ser el método. Urge que tengamos una plataforma con reglas claras para poder competir, motivar, ir a la ciudadanía, como lo estamos haciendo en lo individual y recientemente juntos, pero creo que sí hace falta ya una definición por parte de la coalición. ¿Qué método le gusta a Claudia Ruiz Macía? A mí me gusta un método que sea transparente, que nos dé la oportunidad de competir a todos con un piso, digamos, de equidad. Creo que las encuestas son un elemento, pero no el único. Yo creo que sí tenemos que buscar una forma. Mixto, o sea, encuestas y además votación a la población general. Yo creo que sí tenemos que buscar una forma que la ciudadanía participe, porque una alianza de partidos, incluso de todos los partidos de coalición, de oposición, que estamos todos empujando, no es suficiente. Si no incorporamos a la ciudadanía desde la definición del proyecto, de las candidaturas, del programa de gobierno que ofrezcamos, creo que no va a ser suficiente. Sí, a mí sí me gustaría un elemento de participación ciudadana en la definición, pero sobre todo creo que urge tener un método que nos dé la posibilidad a todos de ya estar en un ejercicio más abierto, más contundente y más eficaz con la ciudadanía, buscando convocarla a respaldar una coalición, que luego integre un gobierno de coalición. ¿Por qué no prende la candidatura a oposición? Mira, hay un tema muy clave. La ley electoral no nos permite decir, yo soy precandidato y quiero ser candidato. La ley electoral nos lleva a estar en una bruma, porque si no es acto anticipado de campaña. Bueno, pero en la esquina de enfrente ya les va. Pero en la esquina de enfrente todos los días violan la ley porque saben que no van a reconocer la aplicación de la ley. A ningún costo, además. ¿Por qué no se avientan también ustedes? Porque el problema entonces es que llevaríamos al país a que si este viola la ley, yo la violo más, este viola la ley, yo la violo más. Y entonces estamos empujando al país a un precipicio. Y además, por eso yo te agradezco mucho esta invitación, Carlos. Es fundamental para nosotros. Para mí la primera alianza es con los medios. Necesitamos reproducir, reproducir. Que nos den tres mañaneras, con tres mañaneras yo la hago, hombre. Tienen el jefe de la campaña hablando diario de ellos. El jefe de la campaña subiéndolo en las mañaneras. El jefe de la campaña opinando sobre ellos. El jefe de la campaña... O sea, ¿es un tema de acceso a medios? ¿Eso es lo que hace que no prenda la candidatura a oposición? Es importante el acceso a medios, pero no es el único tema. No es el único tema. Es fundamental precisar el método, como bien dice Claudia. ¿Qué le gusta, Beatriz? A mí me gusta el método abierto, con una elección primaria, con encuestas y con voto en urnas. Yo voy por lo más democrático posible. Enrique Lamadrid, empiezo por el método. A ver, yo también quiero un método que sea democrático, que sea piso parejo, no cargado a favor de nadie, de ningún partido. Creo, por ejemplo, en debates en las circunscripciones del país. Son cinco, podemos tener cinco grandes debates. Sí, porque finalmente también para... Es la única manera como entonces sí, los mexicanos y mexicanas nos podrán conocer, sabrán qué pensamos, cuáles son las propuestas, si tenemos o no empatía, hacemos contacto. Encuestas que también te deben de ayudar, porque finalmente es una manera de expresar opinión y creo que al final del día también algún tipo de participación directa. Una mezcla. A la primera pregunta, Carlos, no es que no haya oposición, es que la gente busca mal. La gente, por un lado, no les gusta un caudillo, pero buscan otro caudillo. No es por ahí. México no necesita otro caudillo. En Estados Unidos no necesitaron un anti-Trump, les ganó Biden. En el caso de Francia, contra Le Pen, ganó Macron. ¿Qué necesitamos en México? Ciudadanos. Y lo que necesitamos es confiar en nosotros como personas y hacer equipo. No necesitamos caudillos. Creo que lo que está ocurriendo en estos días, incluso con el presidente, debe de llevarnos a reflexionar que qué peligroso es que 130 millones de mexicanos dependamos de la salud física y emocional de una sola persona. Este país ya no se merece eso. A ver, hay un poco de consenso en... Hombre, sin duda la oposición tiene supercuadros como para integrar un gabinete, pero el gabinete no está en la boleta. Al final, le cuentas, en la boleta requieres un nombre, ya sea de una mujer o un hombre, pero un nombre que apasione, que entusiasme. Pues a lo mejor si es de caudillos y no hay que echarle la culpa a la gente. A lo mejor así es como la gente quiere votar. No, no, es que no... Es que yo sí insisto, no necesitamos caudillos, necesitamos ciudadanos. Y al final del día yo sí estoy convencido que de las personas que estamos de este lado en la competencia, todos somos mejores que las corcholatas. Pero no es la menor duda. Pero además, vamos a gobernar, sí alguien va a encabezar, pero va a haber un gobierno de coalición donde estarán los mejores, las mejores ideas, pero ¿sabes qué? También pararemos las ocurrencias. México no se merece un país donde de alguien dependa si entra Tesla o no a México y dónde. Donde cancelen la obra de infraestructura más importante de América Latina. Donde hagamos una inversión extranjera a la inversa. Expropiamos, mandamos Iberdrola y se los mandamos a Brasil. México no necesita eso y mi invitación es a que los mexicanos nos tengamos confianza y pensemos que somos capaces de dirigir nuestro país. Pero primero hay que ganar una elección y en ese sentido, empiezo con Enrique Lamadrid, en ese sentido hay que ganar una elección. Yo pienso que hay ideas en las que incluso quieren ser mejores. ...que cancelen. Es que finalmente sí. ...puesta que nosotros tendríamos. ...de una realidad que estamos gobernando. Y eso lo... Ya no le está quedando nada. Están por perder. Ya no le está quedando una posición. Quizá por el momento... ...esto esta noche. ...hemos que proponer una alternativa. De eso se trata una campaña. No es el... ...que nos viene a comentar esto esta noche del PRI. En el quizá peor momento del PRI. ¿Se puede construir una candidatura presidencial de oposición desde un PRI que ya no le está quedando nada? Están por perder el Estado de México. Están peleadísimos los... El dirigente nacional con los gobernadores. El relajo que hubo en el Senado hace poco que tiraron al coordinador Osorio. Es decir, son pocos y además están peleados. Pero además hay un enorme desprestigio que sigue acarreando el PRI por el tema de la corrupción, por el tema del gobierno de Peña Nieto, etcétera, etcétera. ¿Cómo construir una oposición desde un PRI que sigue cargando ese equipaje y que para mucha gente es el partido político más odiado? Carlos, no estamos por perder el Estado de México. Estamos por ganar el Estado de México. Bueno, ya te dije la otra vez. Le ponemos una cena cuando menos. Mira. No me gusta ser abusivo. Pero vamos todos. Vamos todos. Vamos, claro, claro. La candidata en el Estado de México ha ido creciendo en las encuestas. En el debate fue contundente en términos de contenido, de forma, de carácter. Los datos que aportó dejaron muda a la candidata de Morena. No hay ni siquiera posibilidades de compararla. Y la ciudadanía del Estado de México tiene capacidad analítica. Entonces, me parece que dar por... Ha promuerto el Estado de México. Dar por adelantado... Las encuestas los desfavorecen notablemente. Pero... Está bien, está bien. También nos desfavorecían... No quita lo demás. No quita el prestigio del país, los leitos internos. Nos desfavorecían en la elección intermedia en el Estado de México y ganamos en el Estado de México de tres diputaciones locales. Nos fuimos a 25 diputaciones locales y ganamos 50 ayuntamientos más. Entonces, digamos que la elección va a ser el 4 de junio y ahí va a haber... Ahora, estamos construyendo una alianza. Es muy importante participar en una alianza. Y en una alianza que escoja al candidato o a la candidata más idónea, a quien resulte más competitivo en ese momento o más competitiva. Que haya posibilidades de revisar las biografías y la capacidad de competencia. Es una articulación. Finalmente, el PRI en las encuestas, en términos generales, tiende a tener de 16 a 17, 18 puntos bajos, 14. El PAN tiene 16, 17, 19 puntos. Entonces, es la construcción de una alianza. ¿La marca PRI no es un lastre para la alianza? La marca PRI tiene problemas, pero el PRIismo existe. Y ese PRIismo sabrá responder. Y lo que importa es que la propuesta supere cualquier lastre que cualquier partido pueda representar. ¿La marca PRI o lastre? Tiene problemas, yo coincido en que como marca, sí, pero hay mucho más PRIismo que partido. Y yo lo que veo, Carlos, y lo digo francamente, yo veo en México herido. Veo mexicanos con heridas. Con heridas, por ejemplo, de abandono. Heridas de rechazo. Heridas de humillación. Y hoy, además, de traición. Porque muchas personas con el gobierno actual pensaban que iban a ser reivindicados y, además, son traicionados. Pero esas heridas nos las causamos nosotros, Carlos. Nos las causamos por apatía, por indiferencia, por desprecio, por no tratar a la gente con dignidad. Y yo lo que planteo es que si nosotros nos causamos las heridas, nosotros sanamos. Miren, es como una familia. México es una gran familia. Y en las familias eso te pasa. Sin darte cuenta, le generas una herida a un hijo o a un hermano, ¿sí? Y no te diste cuenta. Y tienes dos opciones. Los dejas de ver para el resto de tu vida. Estás en pleito, en confrontación, o una buena familia sana las heridas. México tiene que sanar sus heridas para que cada uno de nosotros sea el mejor y la mejor mexicana posible. Eso sí está en nuestras manos. Por lo menos, en términos familiares, ese sanar heridas empieza por... Perdón. Sí. ¿El PRI pide perdón? Yo no hablo aquí porque no vengo a representar al PRI. Aquí yo vengo a representar a Enrique de la Madrid. Y Enrique de la Madrid reconoce estas desigualdades, reconoce esas heridas. Y yo lo que planteo es hacer un compromiso personal por construir un México de oportunidades. Donde todos tengan las mismas oportunidades que tuve yo. Yo tuve una familia que me acogió, que me dio cariño, que me educó, que me apoyó. Y yo lo que quiero, son mexicanos jóvenes. La familia de un presidente de la República. No era presidente cuando nací, Carlos. Cuando yo nací. Cuando yo llegué a Los Pinos, a los 20 años. O sea, que nací 20 antes. Y esa familia de la que yo nací es una familia de clases medias, de trabajo, de lucha. Y que mi papá, como yo, tuvimos oportunidades. Yo quiero que eso tenga los mexicanos, de crecer. Como decía también Claudia, mujeres que tengan, por ejemplo, salario igual a trabajo igual. Que no tengan que trabajar y ser sujetas de acoso y de hostigamiento. Trabajadores que les demos capacitación para que no sean víctimas de mañana lo sustituya un robot o una computadora. En pocas palabras, un México de oportunidades es lo que nos merecemos. Y todos merecemos poder alcanzar nuestros sueños. Un país herido tiene que sanar para alcanzar ese mejor México posible. ¿El PRI como marca? Mira, el PRI como marca lo tenemos que reconocer. Tiene menos respaldo desde hace muchos años cada elección. Pero es cierto que tenemos una militancia que es real y que está en todo el país y que está comprometida. Pero con eso no ganan, ¿no? Ningún partido gana solo. Es más, te voy a decir algo, Carlos, y es mi convicción. Ni siquiera los cuatro partidos hoy de oposición juntos, por sí solos, podemos tener una coalición lo suficientemente competitiva. Por eso necesitamos a la ciudadanía, porque los partidos están desprestigiados, porque los partidos no generan confianza por sí solos. Ahora, los partidos son más que una persona, que dos personas, que tres dirigentes o que cuarenta y cinco cuadros. Los partidos tienen militancia real y eso es lo que tenemos que recuperar, pero no nos alcanza solos. Si no sumamos a la ciudadanía desde la definición del método, con la posibilidad de ser parte de la construcción del proyecto y la oferta, con la posibilidad de competir para ser candidatos, candidatas en los miles de candidaturas que vamos a presentar a la ciudadanía en 2024, nadie va a poder solo, porque además en frente sí tenemos a un partido que se está constituyendo como partido de Estado, que usa los recursos públicos para promocionar a sus candidatos, que condiciona los apoyos sociales para el respaldo electoral. ¿Cómo lo hacía el PRI? Pues como lo hizo en sus peores momentos, que es lo que no queremos repetir, eso es justamente lo que no queremos repetir, no nos alcanza a nadie solos, el PRI sin duda tiene un problema de credibilidad y de confianza con la ciudadanía, creo que hoy que somos cinco o seis PRIistas, que estamos en esta aspiración y que estamos mostrando una cara de un PRI que tiene compromiso social, sensibilidad social, que tiene experiencia y que sabemos ser autocríticos. No estaríamos en esta circunstancia si lo hubiéramos hecho también y lo tenemos que reconocer. Por eso hay que hacer las cosas diferente en una alianza planteada distinto, no repartición de cargos entre partidos, sino una alianza multipartidista con políticos, con partidos políticos, pero sobre todo con representación ciudadana. ¿Qué garantía hay de que no se van a pelear entre ustedes una vez que arranquen la contienda? Porque a fin de cuentas eso pasa muchas veces entre políticos cuando están en búsqueda de un mismo cargo y el asunto está escaso. ¿Qué garantía hay de que no se van a matar? Mira, yo estoy segura de que entre los que estamos aquí no nos vamos a pelear. ¿Y van a admitir si no les va bien? Somos demócratas. Tenemos una experiencia democrática. Si las reglas están bien planteadas, todos vamos a aceptar las reglas, vamos a competir y sabemos que alguien tiene que ganar y nos podremos sumar. ¿Contra quién van? A ver, ¿contra quién van? ¿Va a ser Claudia? Claudia Ruiz Macié. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo está el tema? ¿Qué contra Claudia? A ver, ¿sabes contra qué vamos? Yo creo que vamos primero contra un régimen autoritario. Vamos contra la instalación de una dictadura. Vamos contra un México sin libertades. Vamos contra un México sin progreso y prosperidad. Vamos contra un México excluyente. ¿A qué? ¿A favor de qué vamos? Un México de oportunidades próspero, que crezca, que genere empleos, que haya inversiones. Del otro lado, francamente, francamente, no nos debiera preocupar contra quién vamos. Lo que nos debiera preocupar es la tendencia contra la que vamos. Mira, en Chile y en Uruguay para salir de la dictadura tuvieron que hacer una coalición. Nosotros la vamos a armar para no entrar en la dictadura. ¿Pero quién creen que se van a enfrentar en la boleta si llegan a estar ustedes en la boleta? ¿Claudia Sheinbaum? A ver, como lectores que son de la política. Todo está incierto. ¿En serio? Claro, ¿qué tal si tú? A ver, si tuviera a Beatriz parece que apostar una cena. Una pregunta, Carlos. ¿Qué tal si hay un presidente sustituto que cambia todas las corcholatas? Bueno, es que estamos en un escenario donde todo es posible. Por eso... Vamos al escenario más probable. ¿Cuál es el escenario más probable para todos ustedes? Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard. ¿Quién creen que va a ser el candidato Moreno? Yo no sé quién sea. A mí me gustaría que del otro lado fuera la mejor opción posible porque de esa manera México gana. Porque cuando menos tendría dos buenas alternativas. Lo que yo no quiero es vivir el intento de un maximato, que es lo más probable. El intento de que, como en los años 30, saliendo de una revolución, una persona que no le alcanzaron... Pues una presencia tígera. Eso es lo que no queremos porque eso es lo que los mexicanos no merecemos. Y sí creo que estamos, Carlos, en un punto de quiebre. O vamos por el mejor México posible, que ese es el que tenemos que luchar por él, o vamos a un México a ver a dónde vamos a dar. Y muchos dicen, Venezuela, no exageres. ¿No te gusta Venezuela? ¿La dejamos en Bolivia? ¿La dejamos en Perú? ¿Te gusta Argentina? Eso está en juego. Bueno, ¿no quieren decir quién les gustaría que estudiar? Va a ser quien quiera el presidente. Está bien. Eso está clarísimo. Yo creo que el presidente va a ver en su momento quién le garantiza de verdad la continuidad de su proyecto. Y que él va a estar... Sí, él va a estar con quien... Ustedes... Nunca vamos a ver la encuesta. Nunca vamos a ver la encuesta. La encuesta está en su pared. Eso sí está claro. De familias con muchísima bolengua en la política, con mucho tiempo haciendo política. No todos los presidentes en México han tenido ese apetito de ser el titiritero que maneja al sucesor. Y esa aspiración... No, yo creo que no. ...de Maxima. No, yo creo que no. Yo creo que un presidente, si lo hace de buena fe, busca que se prolongue su legado en el sentido de que pensó que su proyecto era el proyecto que le hacía bien al país. El proyecto, no la persona. Lo otro es una ingenuidad. Yo creo que quien ha pensado que puede dejar a un títere es el que más se equivoca. Hay que dejar una visión de país. Que, por cierto, en México llevamos una visión de país compartida en general, en muchas cosas básicas, por lo menos hasta ahora, los últimos 40 años. No, no se busca dejar a uno... Dicen que los presidentes solo escogen su verdugo. Y la verdad, si te pones a pensar, Carlos, yo creo que desde hace mucho tiempo ningún presidente ha podido hacer presidente a la persona que quería. Esa casi ha sido la regla. Esa es la verdad. Pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigos pergoneros. Así quedaron totalmente evidenciados, exhibidos, los que dicen que no van a buscar la confrontación, que van a buscar la unidad para, pues, hasta sus lemas de campaña. Ya dijeron Beatriz Paredes, esta priista, priano, dinosaurista. Ya ni sabemos cómo decirle a Beatriz Paredes que alza la mano, pero que no convence, no anima absolutamente a nadie. O también el junior Enrique de la Madrid que, pues, no tiene, pues, ningunas credenciales de autoridad ni nada para ser el próximo candidato o aspirante de la alianza en 2024. No contagian, no animan, no motivan absolutamente a nadie. Simplemente intentan lanzar la mano y esperan a que ya se defina, pues, el medio para que elijan a su candidato por parte de los prianistas para ser el posible, posible candidato de la oposición en 2024. Buscan la presidencia de la república y así, pues, si hasta el chayotero mayor como lo es Carlos Dórez de Mola los dejen ridículo, imagínense si se lanzan como candidatos. Nos vemos hasta la próxima, así está la oposición en nuestro país.